¿Qué es el número de teléfono móvil? En primer lugar, es aconsejable que hables con tu tutor o tutora para que introduzca en Seneca tu número de teléfono móvil. Y de esta forma te resultará muy fácil y cómodo poder recuperar tu clave de acceso a PASE. Vamos a hacer que nuestro alumno recupere su propia clave de PASE. El alumno debe entrar en un ordenador en PASE. Entra, introduce su usuario y indica que olvidó su contraseña. Introducimos de nuevo el usuario, entrar y el sistema envía un SMS al teléfono que le hemos indicado con una nueva clave. Si no recordamos ni el usuario ni la clave, pulsamos en olvidó su contraseña y en vez de introducir el nombre de usuario, introducimos el DNI. Y a través de los datos del DNI, nos facilitarán tanto el nombre de usuario como una nueva clave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!